Montuno Que yo te sigo Que rico que bueno esta Montuno Mi Montuno para gozar De Belén me lo traigo yo Compunyando Compunyando Oye Belén tu ven para acá Para que escuche mi Montuno Montuno para ti, para Montuno para ti Pero que rico y que bueno va Que yo te sigo Que yo te sigo Que yo te sigo Que yo te traigo ya mi Montuno Pa que no si lo bailes tu Cuando me vayas pa Puerto Rico Mi Montuno voy a llevar Eh Belén eh pa ti Eh Belén eh pa ti Para ti para ti nada más Pero que rico y que bueno esta Montuno Mi Montuno pa ti mamá Montuno Para los pollos que están en alto Montuno Ponerlo pa vacilar Montuno 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 Que yo te sigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!